Rubén Velásquez Cerrón manifestó que dentro de la reunión de trabajo con las autoridades está la iniciativa Aprende Saludable, se está considerando la evaluación de peso y talla, cálculo de índice de masa corporal, agudeza visual, salud oral y medida de hemoglobina lo cual permitirá detectar a tiempo problemas en la visión, obesidad y desnutrición infantil Bueno, no se trata de la visita de las autoridades independientemente, sino justamente la articulación y coordinación entre los representantes del MIS, de Cali Warma que está viniendo el director regional de educación, el gerente general de desarrollo social quien habla que es el director de salud de las personas en representación de nuestro director regional, el doctor Uber Malma Torres La visita obedece a que hemos focalizado los establecimientos de salud y las instituciones educativas acá en Chincha donde el porcentaje de intervención es menor a las otras instituciones educativas para efectos del programa Aprende Saludable ¿Qué significa Aprende Saludable? Es un programa ambicioso que dentro del Estado peruano estamos realizando articuladamente MIS, educación y saludable ¿Para qué? Para que nuestros niños tengan mejores posibilidades de desarrollo y tengan como se llama el famoso aprendizaje saludable Ustedes saben muy bien que en el razonamiento lógico, matemático y comprensión de lectura no estamos bien en el país Es por eso que el Estado ha decidido poner en cooperación el plan de salud escolar Que consiste en ver el estado nutricional, la negra y los niños, la dureza visual Y trabajar directamente para mejorar esos estándares de calidad de salud Y obviamente mejorar el aprendizaje en los niños Esa es la razón por la cual nosotros estamos desde tempranas horas acá en la ciudad de Chincha Ahora nos vamos a trasladar a Chincha Baja Y haremos otra visita a otra institución educativa dentro de Chinchal Y haremos otra visita a Chinchal